Míralo Mira Míralo Tripleta Tripleta chico Tripleta papi que no estás violento Bueno Bueno amigos mío la pelea no la pude grabar Aquí la tenemos Raúl Raúl mira para que diga Aquí está la niñita la niñota Esto parece que se va a volver una locura Una locura No Buenas No, no, no Mira ese que fila Esto lo dice todo A la niñita guica Hola 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 pescadores Tenemos aquí a gran pescadores el títico el títico esto es el heredero de río hooker estamos acá y comenzó a la marina está acá la playa la playa la playa esto me está aprendiendo me estoy desayunando todas estas cosas acá estamos acá con ofelio esto es locura viva ropa que vea dueño de tienda y cambiando agua así que esto es casualidad este hombre no es que se cree la cosita la cosota esto es candela y pica pica entonces ya aquí tengo el secretario que me está ayudando que tenemos por acá estamos con el tema las varitas las barotas estamos aquí recogiendo la hora que nos vamos a ir a tratar de tratar de intentar a buscar el rabirrubia y el hotel como lo americano conoce el rabirrubia los cubanos conocen como rabirrubia o colirrubia como le pueden decir también y aquí tenemos los los equipos que vamos a llevar pronto estaremos pronto vamos a salir a la cosita la cosota esta es una con una marina privada sabe que pasas al lado acá y deja el bote tracionamiento de más de más ok después pongo el nombre por acá que guardas el bote lo guardas ahí lo tienes ahí esto se pone ahí como está viendo pero tiene todas las cositas las cosas entonces amigos míos nada vamos a intentar a ver que podemos agarrar están viendo todos los amiguitos amiguitos saliendo por ahí hasta la fwc que está viendo para un towing que alguien por ahí los remolcaron entonces vamos a ver qué puede pasar voy a estar enseñando la locación del lugar y hay que alguien que quiera guardar su bote acá que no tenga espacio de mamá lo puede estar haciendo acá le pongo la descripción del lugar chequea mira los precios y ya tiene una idea aquí tenemos la carretita carretillota para llevar los pescaditos pescadotes y entonces estaremos enseñando de todo un poquito así que nada mío mío esta es una colaboración de todo sobre pesca y de río hooker estamos acá haciendo de todo un poquito veremos cómo nos va a enseñar todos los truquitos trucos y como siempre si dios quiere y ustedes no sean suerte agarremos pescado mantente sintonizado bueno medida que no te diga esta es la parte que nadie te cuenta de la parte que nadie te cuenten los vídeos y así antes de salir como la cosa imagínate para mirar así que la cosa esto promete amigos mío antes de salir el barco lavado así que tiene que mirar lavadito lo va a botar pero aquí tenemos el preparativo es un poco de tus cositas cosotas que ahorita estarán explicando esto de lo que estamos para llevar para la pesca esto es increíble todo un camión en un camión de pescado de carnaño de cosas vamos al preparativo enseñarle todos los truquitos sus botes que hacen ellos y veremos el resultado que ha citamos favorables verán la cantidad de peces que se pueden estar agarrando así que no estoy enseñando un poquito un poco de las cositas que están llevando para el tema que se va a hacer en esta pesca así que dale estamos aquí la marina esperando el traer el hielo y demás demás para termine todas esas cosas vamos para el pesquero usando las coordenadas y demás así que dale que parece que esto va a promete candela y pica pica se va echando el agua, se va echando el agua, se va mezclando, se va echando el agua echando el agua, 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 echando el agua el agua es un elemento, el agua que le vamos a echarle es gotica por gotica, hasta que coja su consistencia vamos a buscar la consistencia que estamos buscando ahora y y nada amigos míos así han visto están dando una clase magistral de cómo preparar tu chon para el hielo teóra ravi rubia te voy a enseñar qué es lo que se coge con eso cómo se tira y demás dale que estoy candela y pica pica gracias magistral de cómo preparar tu chon para afuera buscarlo yo lo estoy o ravi rubia así que saludos y está bien todos estos pescados el secreto de esto es darle la vuelta al pesquero gastando una bolsa de chon lo que quiere hacer es darle vuelta con una bolsa de chon para ir llamando la atención esa es la idea capitán estamos aquí la se está viendo ahí le está dando vueltas a pesquero le está dando vueltas pesquero con la bolsa de chon gastando la hora de 25 libras entonces el día está dándole vuelta para que vaya llamando la atención de todo que está dando vueltas por aquí ya sepa que aquí estamos nosotros entonces mire el hueco que tiene ese chon papá eso es para soltar a la país y a otro mundo ahora vamos a empezar a limpiar y barrete esto aquí no, dile que te prende la bomba yo soy pescado, Raúl Raúl para que veas lo deje saludito, saludito, vamos a la cosa aquí está dándole vueltas a Raúl Raúl, ese es el primer paso, estamos y los pedacitos se ven ya ahí es el líder de caballero, bueno aquí a la cámara nos va a coger pero ahí a los pedacitos de chon está dándole vueltas al área y están para que van chismeando entonces acá tenemos el secretario que está de asuntos con importancia entonces está aquí limpiando todas las cositas la cosota y eso va yendo para el agua está saliendo para allá y estamos alimentando los pecesitos, pecesotes, primer paso ya viste cogiste el chon lo pusiste allá, empezaste a dar vueltas pesqueros que tú quieres para ir alimentando los bichitos, dale y vamos al otro pan bueno, bueno amiguitos míos, la teoría de estos amigos parece que funciona porque ya estamos viendo que lo que están diciendo es verdad, entonces están saliendo los bichitos ya están, todo esto aquí ya está rodeado de pecesitos, pecesotes, vamos a ver si es verdad que ellos son lo que dicen ser, vamos a ver si es verdad, es así que compraremos la teoría estamos probando aquí la varita barota vamos ahora probando la varita barota tenemos, estamos tirando qué cosa, es un bichito que cosa, es un bichito 4000 es lo que tenemos montado entonces es una Star Row 66 en la que tenemos montado y Raúl Raúl, a que después no me llamo te dije, eso hace falta una tijera, pero estamos en medio del agua amigos míos somos cubanos así que resolvemos el problema entonces no es la situación lo que veo una pila de peces y así que parece si yo sé hay una pila de peces y abajo parece que la cosa aquí se pone interesante voy a estar preparando las cosas y le voy a estar enseñando así que dale que tomamos presentaciones chiquitita el día de esto mismo recuérdate que en la parte que estamos no es el anzuelo 1 esto es el jeep hog aquí no está enforzado todavía el anzuelo circular por lo tanto lo puedo estar utilizando pero para que sepa que hay lugares en los talles de la florida que esto no se puede usar por lo tanto aquí lo estamos usando esto es el arreglo que tiene puesto fluorocarbon fluorocarbon de cuánto te he montado de un fluorocarbon de 20 libras vamos a hacer un nudo irregular como le podemos llamar o decir entonces aquí el capitán nos está recomendando no ponerle nada y se ve aquí está directo a duro y sin guantes y vamos a probar si la teoría que dice es verdad entonces vamos allá entonces tenemos aquí el nudo preparado y vamos a buscar la visita piso la cosita la cosota y raúl raúl para que vea ya ya suficientemente qué trocito te gusta más o menos a ver oh papu lo que están metiendo aquí en candela lo que está formando de candela no es corriente el trocito este no es corriente ah por eso seguro que lo están pagando entonces bueno míos míos esa es la cosita la cosota mira eso balijú 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 ahorita sólo que le van a meterle violencia violencia le van a meter a los buchos así que dale a ver lo que le gusta el pescado ahí porque a veces se coge con servers a veces lo cogemos con servers a veces con pedacitos chiquititos de carnada calamar o balijú todo dependiendo lo que quiera picar el pescado aquí tenemos ahí ve estamos gustando tenemos de todo un poquito estamos preparando rau rau vamos a ver qué es lo que pasa con qué es lo que pica qué es lo que quiere picar y con qué es lo que no tiene buena cara la zona así que vamos a ver vamos allá no hay corriente tiran bastante chon dale give me another bait give me another bait eso buena idea vamos a ver rau 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 muñequita muñecota ahí está hombre esta chiquita otra vez miralo mira papá y ahí está un plomo ya me ve el plomo que esta usando un plomo de los amarillitos de los amarillos mira mira y viene esta es la cosa por ahí esto es que es si es un plomo la corona me voy a ver en un plomo en un plomo en que haces en el plomo mira la pelea no lo pude grabar pero aquí la tenemos raúl raúl mira para que esta es la cosita esa bolita para abajo y hace maravilla maravilla mira para acá los pescados estamos sacando esto es oye caballero esta gente si sabe lo demás y el cuento esto si sabe vamos que tú te candela y dieron pero ahí tenemos la muñeca viene la muñequita muñecota otra más para la colección y ahí tenemos a ti te ando mira haciéndola dale que estamos dándole esta es la cosa míralo ahí vamos ahí vamos ahí estamos ahí estamos mío mío dándole mira con qué vale con calama esta es la tía con cibesai aquí tenemos aquí lo tenemos mira la chiquita 11 bueno bueno dice la cosa vamos diciendo que no te dije pues que rabia y rubia para que me estoy cansada con los jacks bueno amigo mío que estoy buscando otra especie para que no se me esté quejando para que no me esté diciendo que yo te dije que tú me dijiste vamos a meterle corte de fruta que cosa y si vamos a meter ahí le estamos metiendo es quick le estamos metiendo los camarones frisados camarones frisados amigo mío pero trao que es una ensalada eso mismo lo que está metiéndole para abajo obvíjate si a ti te gusta yo también que tienen que comer claro que tienen que comer hace falta el gato me está diciendo que hace falta pescado entonces vamos dale que va para abajo ahí estamos tirando plomaditos plomadotas porque no hay corriente si no amigos míos lo tiramos regular pero están comiendo estamos tirando a fondo yo aquí y aquí está tirando con el g-head y están comiendo más menos igual entonces de eso se trata el asunto ahí estamos ahí está está rodando mira mira otro triple triple ¡Tripleta! ¡Tripleta, Kiko! ¡Tripleta, papi, que no está violento! ¡Ahora! ¡Y venga! ¡Ayú, espera! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¿Vieron? No, ¿vieron? ¡Ah, ya! ¡Muy bueno! ¡Ahora! ¡Muy buenas tardes! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esa es la cosa. Preparamos. En su marca. Listo. Gracias por ver el video. Estamos comiendo Raúl. Estamos comiendo. Titi en acción. 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 Estamos. Oye. Están saliendo más grande. Tu me perdonas. Está asistado. Oye. Oye. Ya están cogiendo medidas. Ya están creciendo. Titi. Titi. Están jugando aquí también. Están jugando. Están jugando. Cuando venga la luna. Titi en acción. Titi. Ahí está el Titi pegado. Echa la cosa. Los BG en acción. Suave. Suave. Titi en acción. Tienes buenas. Mira Raúl. Mira para acá. Mira. Están buenas. Están para comer. Dale Raúl. Están agarrados. Lo que hacen por ejemplo. No lo dejes allá arriba. Arriba. Están brincando todos allá. Mira. Y las chiquititas están al fondo. Papo. Creo que va a cambiar de sistema. Sí. Sí. Papo. Que tú estás violento. Mira eso Papo. Cómo está. Raúl. Es también. Eso es. Mira Raúl. Eso es la cosa. Mira el pescadito. Mira. Lo que estoy diciendo. Es pescador. Es pescador. Raúl. Para que no me diga. Aquí se hace. Están buenas buenas. Mira. Me gusta más. Como estamos pescando. Que cuando hay corriente. Tú sabes por qué. Porque puedes pescar cuatro personas. Porque cuando hay corriente. Nada más dos pueden pescar al vuelo. Y eso. A ver. Mi monstrualito. Mira. 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 Mejorando la cosa. Mejorando la cosa. Ya han cogido cuatro rabirubias. Con la misma carnava. Oye. Ustedes. Yo estoy con la mija. Que se le acusa. Amigos míos. Pregúntele a. Mejorando la mija. Que estoy arriba. Mira. Capitán. Antes que pase a día. Puede ser de noche. Mira. Mejorando la cosita. Ay. Chicos. ¿Cómo no está esto? Papo. ¿Cuál es el secreto? Papo. Mira. Yo estoy aquí. Donde está Vale. Sí señor. Están buenas. Tienen unos tamaños. Ahora se están poniendo lindas. Con el camuflaje. A un ratito. El tito en acción. El tito en acción. Vamos. Vamos. Míralo. Es un pejelino. Muchachos. Pero un pejelino. Cuñón. 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 Mi mamá. Oye papo. Está violenta papi. Está violenta. Mira eso papo. Candela. Y pica pica. Oye. Está violencia. Violencia papo papo. Tu candela. El límite creo. Lo hacemos ya. No, no. Este es el pejel. Aquí la figura es el. Olvíjate eso. Se acabó la mija. Y empezó el misterio. Quiere trabajar una cabrona rabirubia, trabajela para abajo y para arriba suave para abajo y para arriba dale ahí a mi me dijo el titi que te vayamos nooo pendilla mira la de titi ahí me comió, están comiendo, están comiendo pero bien bien buenas bro titi mira para allá, apunta la barra y si si lo estas viendo titi mira, le pones el mismo calamar, le pones un cipecel por el ojo y tira para allá para que el calamar la apese y mira, y dale cordel y dale cordel que ella sola se va enganchando y así es ayúdelo ahí ahora tengo un poquito para ti Raúl, Raúl, porque no estas diciendo, estoy pescando en 49.5, 47.7, ahí están las coordenadas lo único que te pido amigo mío es que si vas a este pesquero y coges buena cantidad de pescado por favor taggea a TheRealHooker, Bayantacol y arroba todo sobre pesca taggeanos por favor en instagram, si vienes a este sitio y coges buena cantidad de pescado por favor te pido taggea arroba TheRealHooker en instagram y taggea arroba dejo de todo sobre pesca en instagram por favor si agarras peces en este lugar te pido por favor como me ha ido bien a mi y nos ha ido bien a los amigos de TheRealHooker nos ha ido super bien este pesquero te estamos dando las coordenadas, lo único que te pido por favor taggeanos oye firma tu pesquero y agarramos pescado, eso te lo voy a agradecer si para que después no me digas que no te diga, saluditos saluditos bueno amiguitos amigotes, Raul Raul, para más de cuentas de lo que te dije Raul Raul, esto es, las técnicas tanto son infalibles el secreto de estado que pusieron fue locura esto es como digo candela y pica pica éramos 5 en el bote, una cosa importante para que tenga una idea aquí hay 50 yellow, tenemos 48 yellow tail o rabirubia 48 yellow tail o rabirubia y 2 cubretas las tenemos aquí que hacen las 50, mira para allá Raul Raul, para que el pelo me dejo te deje mira ese perfil amigo mío, eso lo dice todo para que candela y pica pica esta es la cosa, dale, esto no falla amigo mío, esto es locura locura esta es la primera vez que salimos con esta gente y esto ha sido una locura, así que lo que viene es si esto fue el principio yo no quiero ver el final las pescas que se vienen son de a poquito, ah importante te deje las coordenadas por acá, taggeame lo único que se pide a la tienda y a mí me taggea y eso es la compensación por nosotros todos los lugares así y de estas locuras que vas a ver así va a ser de esa manera, así que dale gracias